La tendencia, la tendencia de abatirnos, hay la tendencia de frustrarnos, hay la tendencia de entristecernos y cuando pasan cosas que no entendemos, la tendencia nuestra es desanimarnos, ¿verdad? Cuando las cosas no salen cuando yo quiero y como yo esperaba, me desanimo, me entristezco. ¿Le pasó alguna vez? Cuando pido y pido y pido y no pasa nada, me entristezco, ¿verdad? Cuesta mucho admitir que no tenemos el control sobre algunas cosas o sobre muchas cosas en esta tierra. Realmente nos gustaría controlar todo lo que acontezca, ¿verdad? ¿A quién le gustaría controlar el tiempo, por ejemplo? Que cuando haga frío y usted quiere calor, usted le diga calor ahora y calor. ¿A quién le gustaría? A todos. Pero hay un problema y es que si usted tuviera ese control, hay otro al que le gusta el frío. Y usted diría calor y el otro diría frío. Y aparecería otro que diría, no, tibio. Porque resulta que nosotros no tenemos la sabiduría suficiente para gobernar un mundo como este. De hecho, no tenemos la sabiduría suficiente ni para gobernarnos nosotros mismos. Por eso es que Dios nos dio vida eterna, por eso es que Dios nos quitó la venda, por eso es que Dios abrió nuestros ojos y nos dio vida para que nosotros podamos entender que no podemos. ¿Usted entiende que no puede? No puede. Por ejemplo, cambiar el corazón de su cónyuge, ¿usted no puede? Ay, sé que le acabo de frustrar la vida a alguno. Usted en el mejor de los casos, pero que también le traerá sufrimiento, usted puede manipular a su cónyuge. Si usted es mujer, lo manipula con... ...el sexo. Pero si él no es tan gustoso del sexo, lo manipula con... ...emociones. O lo manipula con eso que... ...a veces inflama el infierno, ¿verdad? Con la lengua. ¿Verdad? Y sabe cómo manipular con la lengua. Pero igual eso no le trae felicidad. Usted como mujer vive constantemente frustrada. Y hay hombres que también tienen esa actitud. ...manipulan con la lengua. Pero los hombres tienen otra manera de manipular y es con... ...con el billete, ¿no? Con la plata. Pero, ¿sabe? Ninguna cosa que nosotros podamos hacer... ...nos puede dar verdaderamente felicidad que traiga paz al corazón. No hay nada. Y Dios nos lo demostró... ...poniéndole a los israelitas la ley y diciéndole... ...a ver, eh... ...hagan esto y les va a ir bien y van... ...y van a vivir en paz, van a tener paz. Pero, ¿sabe qué? No pudieron. No pudieron. Y esa fue una manera de Dios decir... ...chicos, ustedes no pueden. No pueden. ¿Saben quién puede? Yo. Eso fue lo que dijo Dios. Conozco al que todo lo puede. Estábamos cantando, ¿quién como el Señor? No hay nadie. No hay nadie. Pero, ¿realmente usted reconoce que esto es así? Y la segunda cosa es... ...¿vive entendiendo esta verdad? Entonces, ¿por qué se abate cuando las cosas se ponen difíciles? Cuando viene una enfermedad y te dicen... ...cáncer. Cuando te dicen... ...diabetes. Cuando te dicen... ¿Qué otra enfermedad hay? De las que dan miedo. Sira. Lupus. Y usted se asusta y... ¡Ay, cáncer, cáncer, Dios mío, cáncer! Y hay gente que se muere de gripe. ¿O no? ¿Qué hago ante todas estas situaciones que no puedo controlar y que me entristecen? Véngase conmigo a... ...a Juan. Al Evangelio según Juan. Capítulo 14. Y esta mañana vamos a meditar. Esta mañana no voy a tomar un solo pasaje y lo voy a exponer. Pero vamos a meditar sobre tres pasajes. Que son tres consejos. Y la misma verdad. Una sola verdad. Una misma verdad. Tres consejos. Juan 14, versículo 1. ¿Lo tiene? Ok. La palabra del Señor dice así. No se turbe... ...vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Otra vez. ¿Creéis en Dios? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar el lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también... ...estéis. Amén. Oremos Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, gracias por esta mañana, gracias por cada hermano que está aquí. Gracias por la vida de cada uno de ellos. Te pido que aquietes nuestra alma. Te pido que permitas que nuestro corazón pueda ser edificado en esta hora. Señor, hay hermanos que están inquietos, desesperados, esperando que suene el teléfono para irse tal vez. Hay quienes están ahí sentados porque los trajeron obligados, Señor. Y están esperando que yo termine de orar y empiece a hablar para ellos empezar a meterse al Facebook, al WhatsApp. Hay otros que aunque estarán sin el teléfono y estarán con la Biblia abierta, Señor, su mente estará en otro lado. Espíritu Santo de Dios, yo quiero suplicarte, Señor, que atraigas nuestra atención a ti esta mañana. Que esta mañana atraigas nuestra atención al Hijo y al Padre. Y que esta mañana, Señor, si nuestro corazón llegó frustrado, pueda irse, Señor, gozoso. Padre, te pido que si estamos con una visión errada, nos vuelvas la mirada al lugar correcto, a la actitud correcta, delante del Dios vivo. Señor, toma nuestros corazones. Aquí está el corazón de los niños, Señor, que se han quedado con sus papás. Y que podamos, Señor, exponer la palabra sin distracciones. Te lo suplico en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y Amén. Hermanos amados, este pasaje del que te comienzo a hablar, está casi al epílogo de la historia de Jesús. Está Jesús preparando el corazón de los discípulos para el tiempo de la crucifixión. Y el corazón de los discípulos ha empezado a entristecerse. Toda vez que Él les dice que Él va a ser crucificado, que Él va a pasar por sufrimiento, todas las veces ellos se empiezan a preocupar. Y lógicamente la preocupación no es el Señor. La preocupación son ellos mismos. Y el Señor les ha dicho, es tiempo de que yo sea entregado. Una cosa interesantísima es que el Señor Jesucristo vivió todo tipo de emociones humanas. El Señor Jesucristo era 100% hombre, ¿verdad? ¿Se lo cree? Ok. Fíjense que la Biblia muestra que Él reía, que Él se alegraba. Mostraba que Él se enojaba, mostraba que Él se entristecía, lloraba, ¿verdad? Mostraba que Él a veces se fastidiaba, ¡ay, hasta cuándo los voy a soportar! Pero hay una actitud que el Señor Jesucristo nunca tuvo como hombre. ¿Sabe cuál es? El Señor Jesucristo nunca se autoconmiseró. Nunca. ¿Sabe lo que es autoconmiserarse, verdad? Es compadecerse de uno mismo. Es compadecerse de uno mismo. Pobre de mí, qué desgracia. Qué desgracia la mía. Siempre fue así. Otra vez lo mismo. Pobre de mí. Nunca hizo eso. Había una razón por la que Él no hizo eso. Y es que Él estaba establecido completamente en mirar al Padre. La mente del Señor Jesucristo, el corazón del Señor Jesucristo, la humanidad del Señor Jesucristo estaba centrada en la gloria del Padre. Entonces aquí cuando el Señor, para que usted vea que, para, para, ¿cómo se llama? Para demostrarle que al Señor Jesucristo no le gustaba autoconmiserarse. Cuando Pedro le dijo, ay Señor que no te pase eso, pobrecito, no permitas que te pase. ¿Se acuerdan lo que Él les dijo a Pedro? ¿Qué le dijo? Apártate de mí Satanás, me les tropiezo. Apártate de mí Satanás, me les tropiezo. Toda vez que usted empiece a autoconmiserarse, reprenda al diablo. ¿Está aquí? Reprenda al diablo, apártate de mí Satanás. El Señor Jesucristo muestra una preciosa verdad aquí, que es el primer consejo. Dice Él, creéis en Dios, creed también en mí. No se turbes vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Hay una cosa importantísima. Nació de una manera gloriosa. Vivió de una manera común, pero gloriosa. Vivió como un hombre normal, pero lleno de gloria. Caminó por este mundo, haciendo proezas, haciendo maravillas, haciendo cosas que ningún otro hombre podría hacer. Había una razón. El libro de Juan lo muestra. El Señor Jesucristo es Dios. ¿Qué dije yo? ¿Usted lo cree? Ahora, miren lo que Él les está diciendo. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Esto es precioso, ¿sabe por qué? Porque ellos están entristeciéndose. Y Él lo que les está diciendo es, no se preocupen por nada que les acarree tristeza. Simple y sencillamente, crean. Crean. Escuche, en el Señor Jesucristo, absolutamente toda necesidad nuestra, está resuelta. Bien por esos cuatro que lo creyeron. Toda necesidad tuya y mía está resuelta en el Señor Jesucristo. Mire, nuestra necesidad de salvación está resuelta en el Señor Jesucristo. Ustedes y yo somos salvos porque creemos en el Señor Jesucristo. Amén. Toda nuestra necesidad humana, emocional, está resuelta en el Señor Jesucristo. Él es el Dios de paz. ¿Qué es lo que más anhela el hombre? Paz. Entonces, en el Señor Jesucristo está resuelta toda situación emocional. Pero también en el Señor Jesucristo está resuelta toda situación material. Si yo necesito algo, lo pido a Él y conforme a su voluntad, Él lo hará. Amén. Pepe, me gozo de verte. El Señor te bendiga, bienvenido. Hermanos, toda necesidad. Sí o no que es un tiempo en que está apareciendo necesidad de toda índole. Emocional, hay mucha. Necesidad económica, hay mucha. No voy a decir que levanten la mano los que tienen necesidad económica, pero hay mucha, ¿verdad? Hay mucha necesidad económica. Y también hay mucha necesidad espiritual. Y los hombres están corriendo de aquí para allá. De una familia que llegó, atíndanme aquí. Los hombres están corriendo de aquí para allá, procurando solucionar su problema espiritual, metiéndose al espiritualismo, a la espiritualidad y diferentes ramas que han aparecido ahora. Están tratando de solucionar sus problemas emocionales, volcándose a ellos mismos y viviendo en función de ellos mismos. Y están procurando solucionar sus problemas materiales, a cualquier modo. No sé, no sé, trabajar para el gobierno y corromperme, meterme a un trabajo y engañar, etcétera, etcétera. Pero los que son de Dios, los que son hijos de Dios, el pensamiento debe estar constantemente puesto en el Señor Jesucristo. Toda necesidad es suplida en el Señor Jesucristo. Y usted y yo tenemos toda necesidad suplida en el Señor Jesucristo. Bueno, pastor, eso es espectacular, pero... ¿Y por qué no se soluciona mi problema, pues? Llevo yesca un año, dos años, no sé, tres años. Y no me diga que es por pecado, porque, oiga, que me estoy guardando increíblemente. Quizá, quizá, lo que te falta es creer en Dios y creer en el Señor Jesucristo. Quizá tu actitud está como la actitud de Job. Job era un buen religioso. Hacía sacrificios para no tener problemas. Temía a Dios y cuidaba de no ofender a Dios, porque no quería que Dios le falle. Y Job creía que en su propia opinión, él estaba bien. En su propia percepción, Job decía, oye, perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Quién podría decir de sí mismo, de los que estamos aquí eso? Miren, yo soy perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Quién podría decir, levante su mano, el perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Quiénes consideran que no dan esa talla? Levanten la mano los que consideran. Amén. Amén. Pero el problema es que Job creía que él podía. Y Dios sabía que si él creía que él podía, iba a estar engañado y le iba a traer problemas a posterior. Entonces Dios tenía que sacar a Job de esa actitud religiosa. Si usted lee el último capítulo de Job, dice, oye, yo te conocía de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Escuchen, el Señor Jesucristo vino a la tierra para que nosotros no conozcamos a Dios de oída. El Señor Jesucristo vino para que nosotros tengamos una relación con Dios. Hermano, dice, el que no escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con él? Todas las cosas. Todas las cosas. ¿Qué te afana esta mañana? ¿Qué te tiene preocupado esta mañana? Ahora me le campó ahí a mi adulado. Si te decía adulado, es cierto que no lo veía bienvenido. Creéis en Dios, creed también en mí. Y luego el Señor Jesucristo les dice una cosa maravillosa. Ellos están entristeciéndose porque teóricamente él va a morir, pero les dice una cosa hermosa. Dice, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Escuche. Usted tiene que estar centrado no en lo que está viviendo en esta tierra para poder usted ser feliz y tener paz en esta tierra. Usted tiene que estar centrado en el lugar a donde usted va. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Tiene usted seguridad de que hay un espacio para usted en el cielo? ¿Cuántos tienen seguridad? Levanten las manos. Ahora, ¿por qué usted tiene seguridad de que tiene un espacio en el cielo? ¿Porque usted es bueno? ¿Porque usted se está portando bien y hace harto que ya no miente? ¿Hace harto que ya usted no le pega a su mujer? ¿Hace harto que usted no lo araña a su marido? ¿Y por eso piensa usted que va a ir al cielo? ¿Le ha dado comida que le sobró a la vecina y por eso piensa que usted está de ahí al cielo? El caso está en no confiar en nosotros mismos. Yo sé que voy al cielo por lo que Cristo hizo. Por lo que Cristo hizo. Hermano, yo sé, debes estar pensando, bueno, porque me diga cómo consigo plata, es lo que yo quiero. Que me diga cómo salgo de esta enfermedad, eso es lo que yo quiero. Sí, eso es lo que te estoy diciendo. Necesitas creer en el Hijo de Dios que es Dios. Él fue tentado en todas las cosas. Estás en medio de tentación, Él te va a ayudar a salir. Pero acuérdate, Él está preparando lugar. Él está preparando lugar para ti. Voy pues a preparar lugar. No hay manera de ocupar un lugar en el cielo si no es a través del Señor Jesucristo. Ya, eso, pastor, yo lo sé. Muy bien, me gozo en eso. En la casa de mi padre hay muchas moradas ahí. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Me gusta que no dice, oye, de repente, por si ustedes consiguen ser salvos, por si logran agradarme de alguna manera o logran agradar al padre, yo voy a ver si les voy preparando un lugarcito. No dice, ¿no? ¿Se da cuenta que lo da por hecho? Lo da por hecho. Carlos, en la casa de mi padre hay muchas moradas ahí. Voy a preparar lugar para ti. No dice, ojalá que puedas. Yo voy a rogar para que vos algún día consigas portarte bien y agradarme para llevarte. No dice. Pero dice, creed en mí. Creed en mí. Escuche, si Dios tiene una morada en la eternidad para usted, Dios está asegurando de que usted, en esta vida, viva de manera tal que aprenda modales para morar allá en su casa. Usted ahora está en la escuela de la vida. Así que creed en Dios, creed también en mí. Hermanos amados, el Señor Jesucristo es Dios. Gracias por ese amén. Dios mismo está preparando un lugar para usted en su casa. ¿Lo cree? Ok. Dios mismo, para asegurarse de que usted va a estar ahí, va a venir y lo va a llevar personalmente. ¿Aquí? Personalmente. ¿Usted pensó que de repente usted escuche, vamos a ver, Sandra, una voz que no tiene definición. Vamos. Wow. Wow. Y si me fuere, os prepararé el lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Primer consejo de esta mañana. Creéis en Dios, creed también en mí. Hay mucha gente que cree en Dios, pero no cree en el Señor Jesucristo. Hermano, quizá usted cree en su religión, quizá usted cree en su propia sabiduría, quizá, olvídese de todo eso y cree en Cristo. Y si no consigue creer en Él, dígale, Señor Jesucristo, el asunto está en creer en Ti y no creo en Ti. Ayúdame, por favor. Permíteme creer en Ti. Si lo que está hablando este hombre aquí adelante es verdad, Señor, permíteme creer en Ti. Señor, soy tan joven que no tengo ganas de creer en Ti. Ayúdame a creer en Ti. La victoria tuya y mía, desde aquí hasta la eternidad, se llama Jesucristo. Y si tú no crees en el Señor Jesucristo, eso es derrota para ti. Y estás rumbo al infierno. Primera cosa, en medio de la adversidad, en medio de las cosas que no sabes cómo resolver, en medio de una enfermedad difícil, cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo. Segunda cosa, te lo sabes de memoria, Romanos 8, 28. Romanos, capítulo 8, versículo 28. ¿Lo tienen? Les voy a pedir que lo leamos juntos. El que tiene Reina Valera 1960, lea fuerte. El que tiene otra versión, lea en voz baja. ¿Amén? Dos, tres. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, son llamados. Amados de mi corazón, a los que aman a Dios. ¿Cuántos aman a Dios? ¡Guau! Me gustó la seguridad con que lo dieron. ¡Amén! ¿Cuántos fallan en su amor a Dios? Me gustó también eso. Te quiero decir un secreto. El Señor sabía que le ibas a fallar en tu amor. Por eso cada día derrama más y más y más de su amor en ti. Entonces, ¿tú sabes que eres amado por Dios? ¿Entiendes que eres amado por Dios? Entonces, medita en esto. Sabemos. Ese sabemos no es, bueno, consideramos que quizá tal vez podríamos. No. Ese sabemos no es, bueno, vamos a indagar a ver si. Ese sabemos es seguridad. ¿Te acuerdas que antes te dije seguridad de que Cristo es el Hijo de Dios y de que tú le amas y de que Él es la única solución para tu vida? Bueno, ahora tenés que saber que todo lo que te pasa, y ese saber es matemático, si querés. Es como dos más dos son cuatro. Es seguro que el resultado siempre será el mismo. Sabemos. Sabemos. ¿Tú sabes? ¿Tú crees? ¿Todo ayuda bien? ¿Todo ayuda bien? ¿Todo ayuda bien? Escucha. Este tiempo ayuda bien. Ayuda bien. El Señor lleva tiempo buscándote. Y le haces el quite. Y le dices sí. Pero en cuanto consideras que Él se dio la vuelta, le dices no. Y el Señor te ama con amor eterno. Y los tiempos se están cumpliendo. A lo malo se le llama bueno. A lo bueno se le llama malo. Es retrógrado ser cristiano. Es no progre creer que, oye, Dios creó hombre y mujer. Eso es retrógrado. Eso es de otra generación. Esta generación cree que el hombre puede decidir lo que es. Si el hombre decide ser una niña y se viste como niña, pues tenemos que aceptarlo y respetarlo, etcétera, etcétera. Que si el hombre piensa que es mujer, tiene todo el derecho. Y es más, tiene el derecho y el Estado debería pagarle la transformación. Loco, ¿verdad? Pero, oiga, se va generalizando y generalizando y cada día más y más y más las cosas van cambiando. Es necesario que nosotros entendamos que en medio de este mundo de maldad, el único asidero, la única roca firme que podemos tener es creer que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Él está obrando en nosotros y a favor de nosotros. Es creer que estamos protegidos, que estamos guardados por Él. Nada te puede tocar, ninguna cosa te puede tocar si tú estás verdaderamente en Cristo Jesús. Ninguna cosa. Y si algo te toca que parece adverso, es la mano de Dios forjando eternidad en ti. Todas las cosas. Sabemos. Es importante saber. ¿Sabes? ¿Realmente lo sabes? Porque el que lo sabe, lo vive. Sabernos decir, sí, ya sé que todo me ayuda bien, pero bueno, ahorita estoy haciéndolo a mi manera y ya veremos si Dios qué hace. No. Oye, yo sé que esto Dios está en control y Él lo hace. Pero además de eso, es importante la palabra todas. Ah, no está saliendo ahí. Triste su vida. Es que no le pusieron B ahí. El último botón. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Sabemos, sabemos, sabemos. ¿Sabe? Si no sabía, sepa esta mañana. Si sabía, pero no sabía, decida saber esta mañana. Tenga seguridad. Escuche. ¿Aceptó a Cristo como su Señor y Salvador? Desde que usted aceptó a Cristo como su Señor y Salvador, ¿su vida ha ido cambiando? ¿Quiénes han descubierto cambio en su vida desde que aceptaron a Cristo? Ok. Le te doy una muy buena noticia. El Señor está trabajando en ti. Y te aseguro que no hay cosa, no existe cosa ninguna que te pueda dañar al punto de apartarte del Señor. De hecho, todo lo que pasa en tu vida te está acercando a Dios. Te está acercando a Dios. Cuando vienen cosas adversas, te acercas a Dios. Cuando vienen bendiciones, te acercas a Dios. Todo te está acercando a Dios. Entonces, sabemos y todas son palabras que debemos tenerlas aquí y aquí. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que Él sobre el polvo se levantará, dijo Job. ¿Se acuerdan? Sé que ahorita está fea la cosa. Pero yo sé que Dios está en control. Sé que estoy enfermo. Pero sé que Dios está en control. Quiero decirte algo. La otra palabra de la que te tenés que acordar cuando lees el versículo 28 de Romanos 8 es propósito. Diga conmigo propósito. ¿Sabe por qué usted está vivo en esta tierra? Porque hay un propósito. ¿Sabe por qué usted a veces ha sufrido? Porque hay un propósito. ¿Sabe por qué a veces usted ha echado fuera demonios? Porque hay un propósito. ¿Sabe por qué usted a veces ha orado por alguien y se sanó? Porque hay un propósito. ¿Sabe por qué a veces Dios no ha permitido que un médico lo toque a usted y lo ha sanado de una? Porque hay un propósito. ¿Sabe por qué a veces Dios ha permitido que el médico toque su vida? Porque hay un propósito. Todo lo que sucede en tu vida y en la mía es por propósito Te botaron de tu pega, hay un propósito ¿Amén? Te subieron el sueldo, hay un propósito Te bajaron el sueldo, pena querido No, hay un propósito Hay un propósito Piensen esto, los propósitos de Dios son tan maravillosos Que cuando nos quita algo es porque nos dará algo mejor Lo más maravilloso es que cuando Dios toma nuestra vida Lo primero que nos regala es vida eterna Si tuvieran que hacer una serie sobre nosotros Debería decir los indestructibles En serio Podríamos pelearnos con el increíble Hulk Y el increíble Hulk nos saca la mugre Y seguiríamos siendo indestructibles Dios nos ha tomado Y hay un propósito Hay un propósito Amados, hay un propósito Entonces, sabemos, yo tengo certeza absoluta Todo No hay cosa que no Va a ayudar a bien ¿Por qué? Porque hay un propósito de Dios para mi vida Hay un propósito de Dios para mi vida Todo me va a ayudar a bien Si usted mira una enfermedad Usted se va Ay, qué desgracia A ver que te digan cáncer Que es una palabra que está muy de moda, ¿verdad? Cáncer ¿De qué tienen miedo las mujeres? ¿Por qué se levantan y se miran en el espejo Y se apretan? ¿Por qué? ¿De qué tienen miedo? Cáncer, pues Cáncer Solamente hay algunas onzas que dicen Ya soy de cáncer Pero eso es otra cosa Lo que no saben es que no son de cáncer Son de Cristo Y tienen que huir de eso Porque al Señor no le gusta el zodiaco Amén Déjese de leer el oro Pero mi amada, mi amado No se preocupe Porque hay hombres que se levantan Y se tocan por abajo Es que ya tengo 25 años, Pastor Y próstata Tranquilo Eso es arriba de los 50 Pero hay el miedo, ¿verdad? Hay el miedo Pero hermano Otra vez Hay propósito ¿Por qué es que algunas veces Tu mujer De ser la bella princesa Pasa a ser la bruja recontraperversa? ¿Por qué? Gracias ¿Quién lo dijo? No, pero usted es soltera, mi hermano Usted lo sabe No, Sonia Hay un propósito Amén Hay un propósito ¿Por qué tu marido Que te charlaba tanto Se ha tornado un idiota Que no te habla Y cuando le hablas Te gruñe? ¿Por qué no queremos decir Que hay propósito en eso? Hay propósito Hay propósito Entonces Sabemos Todas Propósito A los que aman a Dios Todas las cosas Les ayudan a bien Ok Primer principio Creamos en el Señor Creamos en la suficiencia De la obra de Cristo Respecto de nuestra vida Desde El pasado Hasta la eternidad Él es nuestro comienzo Y Él es nuestro final Segunda cosa Si somos de Cristo Todas las cosas Que ocurren en nuestra vida Tenemos la plena certeza De que Ayudan a bien Me gusta mucho Porque Un poquito más abajo Te lo voy a leer Dice ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros Qué lindo que es Poder mirar A tu problema A tu dificultad Y decir Dios es más grande que vos Dios es más grande que vos A mí me impresiona Esa gente que anda Peleando con el diablo ¿No? Te reprendo Te reprendo Diablo te ato Te mando al infierno Y de allá vas a volver Y no, no Para un ratito Si el diablo Se te mostrara Tal como es Quisiera verte reprendiendo Quisiera verte reprendiendo Y se creen Superpoderosos Pero le sale Un lunarcito Medio raro Y ahí los superpoderosos Empiezan a Tambalear No será cáncer de piel Dice que es letal En dos días Te mata eso Y al batingo A la cocina Y bicarbonato Hay que alcalinizar El cuerpo Y al ratito A Youtube ¿Cómo evito el cáncer? Te puedo decir Esta mañana ¿Cómo evitar el cáncer? Confía en el Señor Jesucristo Creé en el Señor Jesucristo Confía en el Señor Y Él me libró De todos mis temores Creo que me voy a morir No, no te vas a morir Mientras no se cumpla El propósito Mientras no se cumpla El propósito No, no te vas a morir Y si se cumplió El propósito Y te morís ¿Qué belleza? De una en el cielo No vas a tener que aguantar A tu marido Ni a tu mujer O quizás Allá te va a venir Una ansiedad De Él Y vas a decir A ver cuándo llega ¿Verdad? Es muy posible Pero hay propósito En todo Entonces Creamos que a los que amamos A Dios Todas las cosas Nos ayudan a bien Todas las cosas Decide a tu problema Esta mañana Problema Lo siento Sos demasiado Insignificante Para que te ponga Por encima De mi Señor Y Salvador Mi Señor Está por encima De todas las cosas Dificultad Debilidad Zosobra Incertidumbre Sos demasiado Insignificante Comparado Con mi Dios Mi Dios Es todopoderoso Mi Dios Sabe de que Tengo necesidad Mi Dios Está obrando Eternidad en mi El Señor Es mi luz Y mi salvación ¿De quien temeré? El Señor Es la fortaleza De mi vida Cuando se juntaron Contra mi Los perversos Y los malignos A una Tropezaron Y cayeron No importa Que un ejército Acampe contra mi No importa Que contra mi Se levante guerra Yo viviré Confiado Una cosa He demandado A Jehová Y esta buscaré Que esté yo Todos los días En su casa Para inquirir De Jehová ¿Sabe lo que es Inquirir? Es averiguar Para seguir creyendo Por eso No dejamos De inquirir En la palabra Del Señor Todos los días En este lugar Queremos conocerle Y queremos confiar Más en Él Queremos entenderle Y queremos confiar En Él Queremos vivirlo Amén Entonces Segunda cosa A los que aman a Dios Todas las cosas Les ayudan a bien Tercera cosa Véngase a Santiago El siguiente consejo Santiago 1 El siguiente consejo Es Tened Por sumo gozo Hay bautismo Amén Gloria al Señor Y mientras preparamos Para el bautismo Vamos a tener también Un testimonio Así que me apuro A predicar Para que ustedes No digan Ay el pastor La se quedará Hasta tarde aún Santiago capítulo 1 ¿Lo tiene? Versículo 2 Mientras lee esto Le da un codazo Así suavecito No es codazo Así Tópelo nomás Tópelo Para que él sepa Dice Hermanos míos Tened Por sumo gozo Cuando os halléis En diversas Pruebas Sabiendo que la prueba De vuestra fe Produce Más Tenga la paciencia Su obra completa Para que seáis Perfectos y cabales Sin que os falte Cosa alguna Oro para que esto Te despierte Tened Por sumo gozo Hermanos Una actitud Común en nosotros Es entristecernos Por cualquier cosa Estamos predispuestos A entristecernos Por cualquier cosa No fue mal Nos entristecemos Y algunos Tienen la mala costumbre De entristecerse Y enojarse ¿No? Ay las cosas No salieron bien Ni te apegues A tu madre Ni te apegues A tu padre Porque ahorita Se arma la gordo Ni siquiera Le miren No me le digas Nada Porque ahorita Se sale Y se va a beber ¿En serio? ¿Qué? Dijeron por ahí ¿Verdad? Pasa Ay no le digan nada Porque ahorita Está buscando Pretextos Para irse a beber Pero cuando hay Un problema Amados De mi corazón La enseñanza Es Alégrense Es fácil Abatirse En un tiempo De dificultad Es muy fácil Y ahí viene Ese pecado Famoso De la autoconmiseración Ay pobre de mí Nunca yo A mí siempre Me rechazaron Acaba de escoger Alguien en el colegio Escogían a todos Cuando llegaban a mí Me saltaban Y se iban al otro ¿Cómo seré De paria Y de desgraciado Que mi madre En vez de darme El pecho Me daba la espalda Yo nací Para ¿Han visto esa gente? Todo para ellos Todo mundo Está en contra de ellos Y empiezan A cuidarse Y a defenderse Y se amargan La vida Pero aquí Dicen Lo contrario Aquí dice Tengan por sumo gozo Quiere decir Alégrense Sobremanera Si hay Mire Es que para Para tener por sumo gozo Para alegrarme Sobremanera Verdaderamente Necesito creer En el Señor Jesucristo Y verdaderamente Necesito creer Que hay un propósito Porque si no creo Que hay un propósito Con toda seguridad Que Una prueba Me va a batir Me va a batir Tener por sumo gozo La prueba Mis amados Produce paciencia Bájémosle un poquito De volumen Villoy La prueba Subámosle un poquito Todo esto Es una prueba Villoy Creo que ahí Está mejor ¿Verdad? Amén Hermano La prueba Produce paciencia ¿Pero qué es paciencia? Defírenme Lo que es paciencia A ver ¿Qué dice usted? Esperar ¿Quién está de acuerdo Con la hermana? Amén 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 Esperar Quieto Dice la hermana Marta Cuesta ¿Verdad? ¿Quiénes son buenos Esperándole? Levanten la mano A los que les gusta Esperar A mí me gusta Pastor Que me hagan esperar Yo estoy peleando Yo estoy peleando Porque yo soy impuntual Estoy peleando Por no ser impuntual ¿Sabe por qué? Porque he descubierto Que es horrible Que tengan que esperar ¿Sí o no? Maminga Que es horrible Horrible Pero ¿Saben qué? Nos está El Señor Ejercitando En aprender A esperar Hermanos Mientras usted y yo No aprendamos a esperar Nuestra confianza No es absoluta En Dios Necesitamos confiar La prueba Produce paciencia Y vas al médico Y el médico te dice Este remedio Este Este Usted va a tomar Y usted Ay lindo Este Ya por fin Mañana voy a estar sano Y no te sentó El remedio ¿Sí o no? Y venís corriendo Y Pastor Mire yo Estoy enfermo Por favor Oren por mí Porque el Señor Una vez me restaura Y necesito estar sano Pastor Mi familia Depende de mí Mis hijos Oren por mí Ya venga Oremos Y te sentís bien En ese ratito Y te vas No sané No sané ¿Sí o no? Y empezamos a preguntar Señor ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo Señor? ¿Hasta cuándo? Y si ensayamos En lugar de abatirnos Si ensayamos A alegrarnos Señor Por lo que vi En la mañana Cuando salió Me quedé tan esperanzada De ir a las esposas De que en la noche Iba a llegar contento Y otra vez llegó Idiota Señor Y ahora Señor Tened por sumo gozo ¿Te estás alegrando Con las cosas adversas De tu vida? Pablo está encarcelado Y dice Regocijados en el Señor Siempre 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 No pastor Es que yo no nací Para sufrir Yo nací Para tener paz Perfecto Si naciste Para tener paz Deja que la paz De Dios Inunde tu vida Y esa paz Y esa paz Solo te inunda Cuando Cristo Es tu Señor Cuando tú confías En Cristo La prueba Produce paciencia ¿Quién reconoce Que después de un tiempo De prueba Salió Perfeccionado Salió purificado Levante su mano ¿Quién pasó por un tiempo De enfermedad Y cuando fue sano Se sintió Hasta más Más identificado Con los que están enfermos Levante su mano ¿Verdad? ¿Verdad que eso pasa? ¿Quién después de una Yesquera franciscana Como dicen en el mundo? Le vino la solución Y ahí su empatía Con el que no tiene ¿A quién le pasó? Por allá por atrás Levantaron dos La prueba Produce paciencia Hermanos amados La manera De aprender paciencia En medio de la prueba Es seguir creyendo En Cristo Y seguir creyendo Que hay propósito Seguir creyendo Que Él continúa En control Nunca dejó De estar en control Nunca Y te vas a fijar Que a veces Te tiene un tiempo Sin trabajo Y vos te ¿No? Y mandas tu currículum Y le avisas A todos tus amigos Y esto y lo otro Y nada ¿No? Y cuando menos Lo esperas Cuando ya habías perdido Toda esperanza Pum El Señor hace ¿Qué te enseña? Te enseña simple Y sencillamente A tener paciencia Entonces amados Tened por sumo gozo ¿Sabe qué? La paciencia Obra en nosotros Perfección Perfección Así que todos Los perfectos Esto mismo Sintamos ¿Cuántos son Perfectos aquí? ¿Y por qué es que Cuando vienen a buscarme Y yo estoy atendiendo Otra persona Se van? Los perfectos ¿O por qué es que Cuando estoy atendiendo Otra persona Usted está afuera? Y entre más fuerte Se sonaron los zapatos Mejor Para que yo sepa Que usted está ahí ¿Por qué? ¿Por qué no es paciente? La paciencia Obra en nosotros Perfección Entre más Usted confía en Dios Más paciente es Y más perfecto es La paciencia Obra en nosotros Otra vez Perfección Ah Ahí fallé Hermanos amados Sabiendo que Aquí Bueno Te lo digo nomás La paciencia Obra en nosotros Suficiencia total Estamos completos Fíjese lo que dice aquí Dice Pero tenga la paciencia Su obra Completa ¿Para qué? Para que seáis Perfectos Y cabales ¿Sabe qué es lo que nos falta? A ver ¿Cuántos creen En el Señor Jesucristo? ¿Cuántos confían En el Señor Jesucristo? ¿Cuántos creen Que el Señor Jesucristo Y el Padre Están obrando En la vida De cada uno A través de cada circunstancia Para su bien ¿Cuántos piensan Que hay un propósito En su vida? ¿Nos falta una sola cosa? Paciencia Si ejercitamos La paciencia Nuestra fe Es verdadera fe Y entonces Estamos completos Estamos perfectos Y cabales Y no nos falta Cosa ninguna Pero cuando yo quiero Ahorita Yo quiero ahorita Pastor Yo quiero que ahorita Se convierta mi mujer Yo quiero que ahorita Se fue mi mujer Yo quiero que vuelva ahorita Pastor La quiero Acomodar el lugar No No se desespere Deje a Dios Obrar Primero en usted Tengo consejería Donde viene Mariano No es que Pastor Usted no se imagina La mujer esta ¿Y por qué no dejas Que Dios obre en tu vida Primero? Se trata de vos Está insoportable La princesa La vasito frágil Está insoportable Porque tu vida No está bien Y necesitas cambiar El sapo Que se convirtió En príncipe Está insoportable Hasta que tu vida Cambie con el Señor Nueve de cada Diez consejerías Que doy La persona viene A quejarse Pero las estoy viendo Después de cinco Siete Años Claro Y vienen Pastor Yo me congrego aquí Pero si no te había visto No es que cuando estábamos En la Junín Pero si eso Pasan ya ocho años Ocho años Mis hermanos Mis hermanos amados Nosotros estamos perfectos Y cabales Sin que nos falte Cosa alguna Aunque nos falte todo Cuando la paciencia Tiene su obra completa Así que Creéis en Dios Creéis también en mí Dijo el Señor Jesucristo Él es Dios Él es Dios Y saben Él hizo todo Lo que necesitamos Para ir al cielo ¿Qué hacemos nosotros? Confiamos en Él Creemos en Él Amén Segunda cosa A los que aman a Dios Todas las cosas Les ayudan a bien Tercera cosa Alégrense Cuando estén en prueba Pero dejen que la prueba Tenga su obra completa A través de la paciencia O mejor Que la paciencia Tenga su obra completa A través de la prueba Para que ustedes sean Perfectos Y cabales Cuando una persona Te manipula con algo Mientras puede manipularte Mientras dejas que te manipule Te voy a dar un ejemplo El marido Posesivo Perverso Manipulador Sabe que la madre Ama a los hijos ¿Sí o no? Entonces De repente Empieza a manipular A la madre con los Un rato de eso La madre se aviva Le cae la ficha Y dice ¿Cómo voy a dejar Manipular más con este? Y viene Me voy a llevar A mi hijo Lléveselo Lléveselo Y el camba Parador sale Y se va Una semana más tarde Claro Ya perdón Dijeron Diez minutos Por ahí ¿Sí o no? Y de repente Te la vuelve a hacer Otra vez Y otra vez Hay Hay Parejas que La mujer Por ejemplo Cuando el marido No quiere hacer algo Me divorcio Me voy con mi mamá ¿O no? Hasta que el marido Le dice Perfecto Váyase ¿En serio Me estás diciendo? ¿Y vos me estás diciendo En serio O estás manipulando? Cuando no consigue Manipularte Se le acabó La manipulación Cuando ya no puede Manipularte Con algo Se le acabó La manipulación Y deja de hacerte La vida imposible ¿Por qué te hablo de esto? Satanás El mundo Y tu carne Te atormentan A través de aquellas cosas Que Te afectan Y te hacen mirarte A vos Y te hacen mirar Tu situación Antes que a Dios Pero en el minuto Que aprendes A confiar en Dios No hay cosa En esta tierra Que pueda Amargarte la vida Por eso dice la Biblia Que el corazón alegre Hermosea el rostro Pero el corazón alegre No es porque tiene Todo resuelto Tangiblemente hablando Es porque tiene Todo resuelto Espiritualmente hablando Pero ustedes Son benditos Con toda bendición Espiritual ¿Por qué los que son De Cristo Ya no andan Desesperados Por las cosas materiales? Las cosas materiales Son de yapa Todas estas cosas Serán Añadidas Añadidas Entonces mis amados Tengamos por sumo gozo Dios está ejercitando Nuestra paciencia Creamos que hay un propósito Pastor Para usted es fácil Porque usted no tiene Cónyuge Si pero también No es fácil No tener cónyuge Si no me la creen Pregúntenle a los solteros A los otros No es fácil No es fácil Estar solo Pero tampoco es fácil Estar con una Con tu cónyuge No es fácil Todo requiere Muerte Todo requiere Negación Si pero tu señor Y el mío El que nos dio Victoria Eterna Dijo Créeme Tiene por de mí Ay si quiero señor Negate ¿Qué? Negate Y todo Bueno ya Que conste Que vos te estás negando Me encargaré De recordarte Que te estás negando Entonces a través De las circunstancias Dios te dice No era que te ibas a negar Tener por sumo gozo Hay propósito Todo ayuda bien Creéis en Dios Creéis también en mí Dijo nuestro señor Que vivió Todo tipo de dificultades En esta tierra Fue tentado En todas las cosas Y salió victorioso Amén Cierre sus ojitos Y piense ¿Qué te tiene atormentado? ¿Qué te tiene preocupado? ¿No alcanza la plata Para el matrimonio? ¿No sabes Si te va a alcanzar El dinero Para esa enfermedad Que te detectaron? ¿Por qué esta mañana No decidís creer? ¿No se convierte En tu familia? ¿Por qué esta mañana No mirás dentro De tu corazón Y decidís creer? ¿Por qué esta mañana No Dejas de distraerte Y empiezas A pensar En aquellas cosas Que te tienen mal Esas cosas Que te amargan Y no te dejan Ser verdaderamente feliz Y porque es una actitud De confianza en Dios Esta mañana Esta mañana No le decís Señor Es verdad Me amargo Me autocomisero Me enojo Me rayo Me rayo Señor por causa Dejo de mirarte a ti Señor estoy tan frustrado Mis padres me fallaron Mi madre me falló Estoy tan frustrado Señor Pero quiero depositar En la potestad La potestad La autoridad El poder Y la gracia Para cumplir Aquello que habló Respecto de ti Ahí donde estás Presenta tu corazón Al Señor Ya no me mires a mí Y mira al Señor Ya no te mires a mí Ya no te mires a ti Y mira al Señor Ya no mires tu problema Y mira al Señor Parece que todo está perdido No te preocupes Job también pensaba Que todo estaba perdido Y en realidad Todo le fue duplicado Triplicado Todo lo que se pone En manos de Él Del Señor Jesucristo Da fruto Al 30 Al 60 Y al 100 por 1 Tú has sido puesto En las manos del Señor Para dar fruto ¿Por qué esta mañana No te presentas Delante del Señor Ahí donde estás Y le dice Señor Estoy enfermo Estoy triste Estoy autoconmiserándome Enséñame a tener Sumo gozo Enséñame Señor A entender Que los que aman a Dios Todas las cosas Les ayudan a bien Ayúdame Y enséñame Señor A no pretender A no pretender Creer en ti Sino a creer en ti En espíritu Y en verdad Si tú sientes Que tu fe está Menguando Todo esto que hablamos Esta mañana Se trata de fe Porque ahí donde estás No te pones De pie Y le dice Señor Mi fe está tan poquita Señor me cuesta Tanto creer Pero en el fondo De mi corazón Creo en ti Señor esta mañana Decido echar Toda ansiedad En ti Decido echar Toda frustración En ti Esta mañana Señor Decido creer En ti Y pongo en tus manos Señor mi vida Pongo en tus manos Mi familia Pongo en tus manos Mi economía Pongo en tus manos Señor Mi alma Mis ansiedades Pongo en tus manos Mis frustraciones Mis temores Señor Señor enséñame A deleitarte en ti Porque mi corazón Está confiado en ti Ayúdame Señor Ayúdame Padre Mira cada corazón Mira cada hermano Y Señor glorificate En la vida De cada uno De mis hermanos Señor Exáltate En la vida De cada uno De mis hermanos Dios eterno Te suplico En esta hora Que tú tomes Cada vida Que está aquí Y la afirmes En el Señor Jesucristo Te suplico Señor Que nos ayudes A mirar En la actitud Correcta Que nos ayudes A esperar En la actitud Correcta Que nos ayudes A creer En la actitud Correcta Señor Clamo por cada Hermano Que está aquí Clamo por cada Hermano Que nos oye A través de Whatsapp Y clamo por cada Hermano Que nos ve A través de Facebook Y Youtube Señor Y que los Corazones En esta mañana Puedan ser Afirmados En ti Te lo pido En el nombre Del Señor Jesucristo Y Padre Quiero pedirte También por María Milagro Alba Que está enferma Y por Donald Alba Que está enfermo Y quiero Suplicarte Que hagas una Obra preciosa En ellos Creyendo en ti Amándote Y adorándote En el nombre Del Señor Jesucristo Amén Y amén